¿Cómo están? Es hoy en este nuevo juego que he descartado desde un rato Ya llevo mucho tiempo con él, y como pueden ver ya voy muy lejos Con nuevas plantas y todo Esto es más como una copia de Plantas vs Zombies O algo así Bueno, me gusta muy bien Bueno, mi nueva planta me hace chorizo Ay, no será veces, esto y alwald Le plie si también no hace hacer estilo En serio opioids por aquí, si te hablo de zalad Ah, estáis Mete. Una, mejor Ya Nat ¿Tú te tienes el pelo? Huyate, Pimbre, Fimbre Mortón ¿No hay? Ahora lo he hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!